El ciclismo cubano estará presente también en Caixa do Sul Brasil en la Sordo Olimpiada. Dos pedalistas tuneros con su entrenador Manuel Díaz Salgado sueñan con el podio de premiaciones. Venimos preparando el 4 de octubre, iniciamos la preparación aquí en la tuna con tan solo dos atletas. El caso de Junior Díaz es del sexo masculino, un atleta de 37 años, un atleta que proviene del municipio de Jobabo y se ha preparado bastante bien. El caso de Zaidami, un atleta más joven, con solo 22 años, es su primer año en el deporte del ciclismo y consideramos que sí, ha venido cumpliendo con las marcas planificadas en los test pedagógicos mensualmente y viene dando paso a avance. Para estos deportistas discapacitados no hay meta ni obstáculo para cumplir con su sueño. Los Juegos de la Sordo Olimpiada programados para Caixa do Sul en Brasil tendrán en su delegación cubana a estos ciclistas del Balcón del Oriente Cubano. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.